Llevamos casi tres días organizando ya, así de lleno, pero desde que empezamos ya hace un mes un día. Bueno, desde las seis de la mañana ya nos quedamos casi las once esperando el equipo, pero no viajó. Ya lleva rato, no sabría decir, ¿como un mes? ¿La próxima? Sí, siempre hemos venido a estar batallando hasta la noche. Sí, me gusta hacer los trabajos, porque es para la gente. Sí, confío en que todo va a salir bien. Todos esperemos que salga bien. Bueno, pues aquí hay falta que arreglar unas cosas. Pues bien, vamos a invitarlos nuevamente a todas las personas quienes nos están sintonizando en esta mañana. Si quieren venir también a presenciar la fiesta del 27 años de la radio, pues aquí ya están puestas las sillas y todo en la explanada de la Voz de la Frontera Sur, del cual también pueden acompañarnos a festejar este 27 años de trabajo de la radio. Pues bien, vamos a invitarlo. Este es el aniversario número 27 que festejamos junto con el auditorio y junto con todas las personas que de alguna u otra manera colaboran para que este proyecto sea lo que es. Vengo de Elegido Las Nubes, municipio de Maravea, Tenejapa. Nos llevó cuatro horas desde Las Nubes hasta Margarita. La radio ha sido un medio para donde nos comunicamos nosotros. Lo escuchamos casi desde las ocho o nueve de la mañana hasta las cuatro, como esencial de nuestra vida, la música. La radio cubre alrededor de 3.000 localidades, ubicadas en 28 municipios del estado de Chiapas. Esperamos pueblos indígenas representantes, grupos de pueblos como el Acateco, como el Popí, como Tojolabal, Man, Mochó, Canjobal, Echú. Escuchas XCBFS, la voz de la frontera sur. Edgar López López, que se encuentra en Playa del Carmen, comunica a Luis López Sánchez y San Arturo Las Flores, que sale a recibir llamada a Ococingo el domingo, para mañana domingo a las nueve de la mañana. Hay gente que, aunque recorran poca distancia debido a los caminos, se tardan, los más lejanos pueden llegar a tardar hasta 10 horas en poder venir a la radio. De Libertad Ventana, municipio de Siltepec. Sí, Siltepec, Chiapas. Ah, como seis horas. Tal vez, algunos de nuestros hijos agarren el ejemplo que nosotros tenemos, pues porque nos gusta participar, no tenemos vergüenza a nadie. Nosotros venimos de una comunidad que es la Copropia de Israel, el municipio de Ococingo. Aquí nos llevó casi tres horas de aquí, hasta allá. Salimos aquí a las cuatro de la mañana allá y llegamos casi a las ocho de la mañana. Pues allá lo que más escuchamos los programas, así como los avisos, así este grupo, en los grupos de marimba, pues nos beneficia mucho, especialmente en el programa de avisos, porque en cualquier momento nos comunicamos con tal persona. Todos los días la marimba, y como lo pasan así este trabajo, para que entiendan a toda la gente, las mujeres. Pues yo me gustan las noticias, la verdad, me gustan las noticias, porque ahí se escucha todo lo que es en el mundo, en la tierra, todo lo que ha pasado. Es el reconocimiento y la fiesta de nuestra lengua, de nuestra música. Así que es de los eventos más importantes y más esperados por la gente de nuestras comunidades. La aportación de la emisora a la región es ser el único medio que habla la lengua de las regiones, que transmite la forma de pensar, que transmite la palabra de la gente indígena, y que está al servicio de la gente indígena. Que en todas las casas existe una radio, y todos los días se escucha la Xuxepil en cada una de las casas de nuestras comunidades indígenas, porque es el medio más eficaz por la cual ellos se comunican. Pero parece que tenemos otro aviso, José Derli Jiménez Santis, comunica Cándido López de San Juan Bautista, que salga a recibir una llamada a San Vicente del Encanto, hoy entre las 4 y 5 de la tarde. Sí es necesario, sí, para las comunidades indígenas es necesario. Pues ya no necesitamos llegarnos a caballos, a pie o en carro, más con la comunicación, pero es rápido. Vengo yo, mando un saludo, mando una comunicación con mi familia, pero es rápido. Entonces la comunicación siempre en esas zonas agrestes, o la zona agreste que era la dificultad de la comunicación por caminos, fue una fluidez importante con todas las familias en la región del pueblo Tojolabal. Este es el centro de encuentro de todas las culturas mayas de esta región y de todas las lenguas mayas de esta región. La danza se llama el grupo de danzantes Toros Moros y Vaqueros. Significa que le danzamos con orgullo al patrón del pueblo de Motocintla, que es San Francisco de Asís. ¡Que viva don Gregorio Mejía Melgar! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro patrón del pueblo! ¡Viva! ¡Venrede! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, compañía! Entonces, eso es lo que hace la radio. Llegar a las comunidades, grabar la música de la gente y después transmitirla. Con la finalidad de que en una región como esta, que tiene composición multicultural, puedan de alguna manera encontrarse, reconocerse la gente de Tojolabal con la gente de MAMS de la Sierra, la gente de MAMS de la Sierra con la gente de Los Altos. Transmitimos en Celtal, en Xochitl, en Tojolabal, en MAMS, en Poptí y en Castilla. Es una radiodifusora de los pueblos indígenas. Llega tanta gente porque es un medio histórico de comunicación y además de apropiación. Es una fiesta de los pueblos indígenas en sí. Nos enriquecen como nación. Aparte, la diversidad, la diversidad de los pueblos indígenas de este país nos fortalece como origen. La radio desde 1987 ha ganado un lugar importante en la dinámica cultural y en la vida cotidiana de los pueblos. Y por eso es que surge la propuesta de hacer esta fiesta tradicional que parte justamente de las comunidades, de una iniciativa comunitaria para poder compartir la voz, la palabra, el sentimiento de toda la gente que nos escucha y poder llevarla a través de ríos, cañadas y montañas, como dice una de nuestras identificaciones. Que nos invitan, que nos invitan, pero que sea con tiempo para que nosotros nos preparemos otro poquito más porque ahorita venimos bien desprevenidos. Gracias por ver el video.